hola amigos qué tal cómo están bueno está lloviendo en la ciudad de atenas últimamente así está desde diciembre y veo que muchos de ustedes preguntan cuándo es la mejor época para venir y hoy que tuve que salir con este día lluvioso pues se me ocurrió que les voy a decir qué meses son el verano y qué meses son el invierno y espero que esta información les sirva para que de esa forma ustedes puedan decidir en qué fecha van a venir a atenas o a europa bueno vamos a empezar con el invierno el invierno empieza a partir de noviembre y son cinco meses es decir va a durar hasta marzo la ventaja del invierno es que todos los monumentos las atracciones por lo general se van a mitad de el precio en invierno por ejemplo la acrópolis vale 10 euros en verano está al doble 20 euros lo malo del invierno es que a las cinco y media de la tarde ya está muy oscuro y pues eso provoca que el día no nos rinda tanto en verano la ventaja es que son las nueve de la noche y todavía tenemos luz de día ahora en invierno se están preguntando tal vez ustedes qué se puede hacer en grecia hay muchas cosas hay muchos pueblos donde neva pueden ir a esquiar si les gusta hacer esquí es no boarding entre otras cosas así es que grecia solamente no es las islas y las playas no tenemos estas actividades de deportes de invierno entonces para resumir el invierno va a ser a partir de noviembre a marzo y bueno va a ser frío va a estar como ahora que está lloviendo no todos los días llueve pero sí a menudo y va a oscurecer más temprano la época de verano bueno la época de verano empieza a partir de abril a septiembre son 6 7 meses porque octubre todavía lo consideran como verano aunque ya obtuve pues a mediados ya se empieza a sentir el frío yo diría que octubre es mitad y mitad mitad verano mitad invierno las primeras dos semanas de octubre vendría siendo como todavía verano y las dos últimas semanas ya invierno porque ya también empieza a oscurecer temprano y se siente ya frío y además ya también todas las islas a mediados de octubre ya se empiezan a vaciar y empiezan a verse locales restaurantes cerrados atracciones porque ya el turismo es mucho menos entonces si ustedes quieren época de verano tienen que venir de abril a septiembre bueno en relación a los precios pues obviamente en verano va a ser todo más caro todo se va al doble aparte también el calor es muy fuerte los meses más calurosos son de mayo junio julio y agosto de mayo a agosto en donde podemos alcanzar temperaturas perdón es que ando grabando y ando caminando aquí en donde podemos alcanzar temperaturas de 40 a 45 grados entonces si les gusta el calor el calor así duro pues vénganse de mayo a agosto no 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 bueno amigos entonces para concluir verano lo tenemos de abril a octubre siete meses y el invierno lo tenemos desde noviembre hasta marzo cinco meses en base a esto ustedes ya van a decidir cuándo venir y esto es no solamente para grecia sino para toda europa así se así se rige el clima aquí pues bueno con esta lluvia con los pies ya mojados voy para casa y después a trabajar me despido les mando un saludo espero que estén muy bien espero que la información que les di haya sido suficiente y amigos síganse suscribiendo síganme ayudando a alcanzar la meta de los mil suscriptores estoy cerca y eso me pone muy contento muy feliz y les mando un saludo y un abrazo desde atenas nos vemos amigos síganme